A pesar de las estrictas medidas de seguridad, un joven logró entrar este viernes al Centro Cultural Universitario, en donde el gobernador potosino Fernando Toranzo rendía su segundo informe y le lanzó un zapato en pleno mensaje del mandatario estatal. Cuando el priista llevaba unos 30 minutos en el estrado, una persona identificada por fuentes oficiales como Omar Yair Pineda Juárez, se paró de su asiento en el segundo nivel del recinto, se quitó su zapato izquierdo y se lo arrojó a Toranzo. Dos millones de pesos. ¡Diez! ¡La otra campaña sigue! ¡Va a la comunidad de Santa Rita! Le resulta grave hacer un paréntesis para anunciar la apertura el próximo mes de octubre de la Plaza San Luis, pero me resulta más grande poder informar que este complejo comercial. El gobernador no sufrió daño alguno porque el objeto cayó a unos tres metros de su costado izquierdo y siguió con el informe. Al momento de la agresión, Pineda gritó consignas contra la minera San Javier, una empresa canadiense que está enfrascada en una lucha legal con ecologistas por la explotación que realiza del Cerro de San Pedro, un símbolo potosino. Tras el zapatazo, Pineda fue detenido inmediatamente por el comisario de Seguridad Pública Municipal Juan Felipe Sánchez y con el apoyo de escoltas del gobernador fue llevado a una granadera de la policía estatal para su traslado. A pregunta expresa sobre el zapatazo, el gobernador solo dijo que era parte de los gajes del oficio. Posteriormente, mediante un comunicado, el gobierno del estado confirmó que la protesta se debió a la labor de la mina San Javier y que Toranzo instruyó que Pineda fuera puesto en libertad. Grupo Reforma